El Corazón El Corazón El Corazón Y con mucho cariño El golpe ha sido cruel Puede estarodarido Pude estar ha sido herido Por ese yo lo mundo barato Y no se los puedo garantizar Pero si les cabenal buen trato Puede tener corazón para la tú Y no es ingrato, la puede hacer feliz Y si te lo compras, te lo regalo Debe tratarlo bien, y con mucho cariño El golpe ha sido cruel, puede estar mal herido Por eso yo lo vendo barato Y no se los puedo garantizar Pero si les sabe dar buen trato Puede tener corazón para rato Y no es ingrato, la puede hacer feliz Puede tener corazón para rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!